Estamos sonando en el primer programa del mes de marzo con el amigo David Martín con su tiro final de CFMUR vamos a hablar de su nuevo blog después de este temazo de SFDK que los conocimos ayer en el APNAT del Parque Sur se tiene un rollo con nosotros, fotito, vídeo, ahí delante de toda la peña y aquí va Zatu, dedicado para todos vosotros, Acción Sánchez buen rollito bueno, 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 bueno ya escuchad escuchad puro puro directo los sábados la redifusión a partir de las 13.30 horas como también a través de las tres subedores Illescaz.es para el mundo mundial si queréis más información del programa el blog oficial dale carrete-enricho-bibi BLOCKERFOC bueno, 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 dale carreteros aquí estamos aprovechando ya para grabar el trocito que subimos siempre a YouTube del programa aquí estamos aquí estamos, aquí estamos, ¿qué pasa? aquí, aquí, ahora ¿se escucha bien? sí, sí, se escucha, se escucha estamos aprovechando para subir el trocito que subimos al YouTube y vamos a pasar a la entrevista con el amigo David Martín vamos hoy lleva muy poquito metido ha inaugurado este blog que se ha metido blog personal en este caso y se ha currado este blog chavales os lo voy a pasar por este lado para que veáis cómo se lo curra el blog se llama CART&BUS ya está operativo le podéis buscar también por el Facebook por supuesto esto ya tiene sus artículos de una calidad más que constatada con esas pedazos de capturas que tiene la web de amigas que entre ellas ahí estamos nosotros los amigos de Dale Carrete como no otro blog más que se suma a la gran familia de Dale Carrete chicos, vamos a pasar a preguntar y a destripar cómo va sonando y cómo va funcionando este blog oficial bueno, David, buenas tardes vamos a ver que ya nos hemos saludado en condiciones cómo ha sido pues eso, dar un pasito más, ¿no? en esto de la creación de este blog de CART&BUS coméntanos un poquito bueno... libertad total, ¿no? lo primero, libertad total libertad total libertad total, como tú dices hay temas que cuando tú tienes una página web tienes compañeros tienes que hablar con los compañeros y tienes que llegar a un consenso entonces digamos que no puede ser políticamente no puede ser políticamente incorrecto y a mí me gusta ser políticamente incorrecto hay que incidir hay que incidir decir lo que pienso siempre con educación y respeto hacia los demás pero decir lo que piensas entonces como ya tuve incidentes en el pasado decidí tomar un camino nuevo que era este blog donde aparte de comentar todas mis experiencias con la pesca las situaciones mis fracasos también que de los fracasos se aprende mucho ahí, ahí, ahí y como utilizo todo el material CEO, tackle, etcétera pues poder emitir opiniones políticas, ¿sabes? y poder decir lo que quiero sin cortarme es que es muy importante con educación como bien dice el amigo David pero libertad de expresión total siempre desde la educación pero no desde el peloteo que algunos confunden educación con... adoración entonces por eso he hecho ese blog oficial y ahora vamos a seguirle tratando chicos ya sabéis luego es el trocito de vídeo en la página oficial me voy por la pecera para ver cómo se escucha todo perfecto seguimos hablando bueno, sigue, sigue ahí y...